Hoy quería aprovechar para hablar de este jugador, que os preguntaréis quién es, a lo mejor otros no Pero bueno, para los que no sepáis quién es este jugador, estoy hablando de Donjel Malen Perdón para la pronunciación, creo que se dice así Jugador del PSV de 20 añitos solo Es un jugador que, para mí, yo que estoy siguiendo este año al PSV O estoy intentando seguir al PSV para ver la evolución de este jugador Me está sorprendiendo, pero vamos, a unos niveles impresionantes para bien Porque, bueno, como veis, estadísticas de Eredivice y de Europa League Solo de este año, o sea, en 10 partidos, como veis ahí, prácticamente 12 goles ha generado en 10 partidos Pero como veis aquí, también estadísticas de este año Las clasificatorias de Europa League y de Champions Pues en 6 partidos genera, o generó mejor dicho, 7 goles Entre goles y asistencias Es decir, que en 18 partidos, si no me fallan las cuentas Pues ha generado 19 goles En 18 partidos, 19 goles Es decir, que sale a más de un No gol por partido, pero sí que más Sale a una aportación Más de una aportación De gol por partido Es decir, ya sea gol o asistencia O sea, más de un gol o una asistencia por partido Es decir, para tener 20 años y para jugar en una liga que es la holandesa Que tampoco se puede decir que sea mala O sea, es decir, tampoco es que se puede decir que tenga un nivel malo Pues la verdad es que son estadísticas brutales O sea, brutales 20 años, voy a repetir, recalcar 20 años solo Y me parece un jugadorazo O sea, un jugadorazo Y os preguntaréis por qué hago el vídeo Lo hago principalmente por lo que estáis viendo en el título Porque lógicamente Yo soy del Barça Y hablo de Pues cuando surgen este tipo de jugadores Digamos del futuro, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Que puede ser importante dentro de unos años Pues Me gusta hablar, ¿no? Me gusta hablar y me gusta comentar aquí Porque sin duda estamos ante un jugador Como mínimo Como minimísimo Interesante O sea, como minimísimo Interesante Fijaos si es interesante que el PSV Nada más arrancar Creo Bueno, no sé si No, arrancar, no, creo que fue antes Antes de arrancar la Eredivice de este año Le renovó O sea, le renovó hasta 2024 Si no recuerdo mal Eso es lo negativo También hablaré ahora de De otro factor negativo Pero fijaos El jugador como minimísimo Voy a repetir Es interesante Que lo he dicho Que el PSV es que le renovó hasta 2024 O sea Estoy seguro que Que vamos Que los directivos del PSV Saben que Tienen a un jugador espectacular O es un jugador espectacular Y que ya se habla O sea, ya se habla de que Clubes como el Arsenal A un club también de la Premier No he visto nombre Pero hay más de la Premier Seguramente Pues de la Bundes El Bayern Estoy seguro que Le seguirá Muchos clubes O sea, estoy seguro que Vamos No le faltarán ofertas Pero Voy a repetir Aparte de que De que tiene contrato hasta 2024 Y que acaba de renovar prácticamente Pues El otro factor negativo Es que es un representante Mino Rayola Y sabemos Que Mino Rayola Con el Barça Pues no se llama muy bien Con lo cual Hombre Lógicamente Esto no quiere decir Que no vaya a fichar por el Barça En algún futuro Pero es un factor También a tener en cuenta ¿No? El factor a tener en cuenta Lo de Mino Rayola Pero sin duda Hablando ya futbolísticamente Hombre El rendimiento que está dando Este jugador Lo voy a repetir O sea 19 aportaciones de gol En 18 partidos O sea Es que es brutal Bueno Sin contar Creo que con Holanda Jugó No sé si fueron 40 minutos 50 Creo que salió del banquillo No 50 no tanto Creo que fueron 40 Creo que salió del banquillo En un partido Y marcó gol en su debut Con la selección holandesa En la absoluta O sea Es decir Es un jugador que Que yo Reconozco que Que yo no había visto algo así Con 20 años Yo Yo pocas veces veo Este tipo de futbolistas Es que ahora mismo Jugadores que Con esa edad A lo mejor un poco más mayores Que me vengan a la cabeza Con tanto Con tanta efectividad De cara a puerta Y con tanto rendimiento Con tan poca edad Pues solo se me viene Luka Jovic Que bueno Que es un jugador que también Prácticamente Salía a gol por partido En el Eintracht Porque bueno Ha sido llegada al Madrid Y es que todavía no ha marcado Creo Con lo cual Hombre A lo mejor Pasa lo mismo con este chaval Que a lo mejor Ficha el Barça y no marca más Pero hombre Voy a repetir Que yo solo he visto Otro jugador así Voy a repetir Luka Jovic Que creo que tiene 21 años Más o menos Es la misma edad Con lo cual lo he dicho Pues es un jugador Para mí A tener muy en cuenta Pero que Los directivos del Barça Vamos Los scutis Que suelen ir a ver A los jugadores Desa ojear A futbolistas Con Bueno pues Con proyecciones Pero que Este nombre Este encima de la mesa O sea Este en la agenda Vamos O sea Que como no le estamos Haciendo un seguimiento A este jugador Yo vamos O sea Me parecería de vergüenza O sea Es que es un jugador Lo he dicho O sea Como minimísimo Interesante O sea Y como minimísimo Para sentarte Pues hablar con el chaval Y en un futuro A corto largo Bueno corto largo plazo No encaja mucho Pero A medio plazo Pues para Incluso negociar Con el PSV Y para mí El momento es ahora O sea El momento es ahora Ya O sea Ya Porque Estamos hablando De que Hombre sí Con 20 años Ya tienes Estas estadísticas Y está dando No solo las estadísticas Sino el rendimiento Que está dando La actitud que tiene Buah Es que Lo he dicho O sea A él tampoco Quiere decir Que vaya a ser El mejor del mundo Pero Es que Con 20 años Hacer Vamos Marcar tantos goles Dar tantas asistencias Dar tan buen rendimiento En un equipo Como el PSV Que es un legendario De la liga holandesa Que va Pues tiene los mismos puntos Que Ahora mismo Que el haya Va co-líder O sea Estamos hablando De Que ahora mismo Es la referencia O sea Estamos hablando De que en ataque La referencia Del PSV Y Para mí Yo sinceramente Lo he dicho El momento Es ya O sea Ya Por lo menos Para hablar con el jugador O sea Para ponernos en contacto Ya con el jugador Lo he dicho A corto plazo Y luego ya Medio plazo Si el jugador Ve Que O sea Ve Bien Llegar al Barça En un futuro No muy lejano Lo he dicho A medio plazo Pues ya Pasar a hablar con el PSV Seguramente De entrada Tal y como está Jugando el jugador Y el rendimiento Que está dando Vamos Estoy seguro Que de 40 millones Para arriba Nos van a pedir Y por eso digo O sea Si te piden ahora 40 millones O más o menos 40 30 millones Dentro de Un año Vamos Como mucho Porque si el jugador Sigue relleno a este nivel Y marcando tantos goles Dando tantas asistencias Estoy seguro Que Teniendo en cuenta Como está el mercado De esos 30-40 millones Va a pasar al doble O sea Va a costar unos 80 Incluso 90 millones Con lo cual Barbetir El momento es ahora O sea Ya O sea Ya hablar con el jugador Porque Porque es que Barbetir O sea Yo No he visto algo así En mucho tiempo En mucho tiempo Que a lo mejor Me equivoco Y en los próximos partidos No marca Y se tira 15 partidos Sin marcar Puede ser Pero ahora mismo El rendimiento que está dando Me parece de jugador Como minimísimo Voy a repetir Interesante O sea Para mí Interesante Y con muchísimo potencial Pero De ahí Aquel basa los fichos Lógicamente Hay un paso Muy grande Pero no sé Yo quiero dar mi opinión Porque voy a repetir Es un jugador que a mí Me ha maravillado Sinceramente Y Imagina juntarlo En una delantera Con Dembélé Ansufati Y este chaval ¿No? Yo Yo voy a repetir Que Como mínimo Me lo pensaría Y empezaría a hablar Ya con el chaval Pero bueno Como siempre Suelo comentar Esta es mi opinión Yo solo doy mi opinión Yo Pues lógicamente Ni pincho ni corto En el Barça ¿No? Pero bueno Como seguidor del Barça Pues doy mi opinión Sobre jugadores interesantes Que nos puede venir bien ¿No? De cara al futuro Y Teniendo en cuenta Que el Barça Llega buscando mucho tiempo La posición del 9 Pues hombre Este jugador para mí Tampoco es un delantero De área ¿No? En plan Alcácer por ejemplo Pero sí que es un jugador Que se mueve bien Con gran disparo No sé Muy completo Puede jugar las dos bandas Como he dicho al principio Y lo he dicho Me parece muy interesante Muy interesante este jugador Y que Como mínimo Espero que el Barça Le esté haciendo un seguimiento A esta temporada Y quién sabe Si el año que viene O a final de esta temporada Pues Pues el Barça Bueno pues Ya sea para la temporada que viene O a la otra Pues Empezar a negociar con el PSV Para dar relevo a Luis Suárez Así que no sé Dejad en los comentarios Que os parece este jugador Si lo habéis visto jugar O si lo habéis visto en prensa O algo Dejad en los comentarios Vuestra opinión sobre él Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós